GRANDO MUSICADOS GRANDO MUSICADOS Y con ingeniero de audio, Juan Torres Reconocido como el sonido duele Gran experiencia y calidad Mopani, brotos A la ciudad de San Juan Cantando Los carreres Les quedan los cielos La verdad Y les lloré Por que te crean Por que te amo Por que te amo Que te amo Que es un ritmo total Total Prodigados En el cielo Pero con el corazón En la tierra Que ya los vio hacer Llegan hasta este escenario Cinco almas unidas Para ti Cinco almas Cinco almas Cinco almas En la batería Marcando el ritmo exacto Desde el medito ritmo verde San Luis Potosí Casi Inverto 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 En la tambora En la tambora Inverto En la tambora 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 Con la tambora En la tambora El mar IntegrIndaparta Descantada En la tambora En el ritmo Segunda En la tambora En la tambora Comoja Gero Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer, siempre me levanto, yo no pienso la misma mujer, yo ya no puedo votar, ya no sé qué voy a hacer, siempre me levanto, yo pienso la misma mujer, me vete ya, si no me va a quedar, si no me desees. El Tuba y Charayeta, originario de San José Salinas, Ejotrabo Ajaca, Díez Vázquez. ¿Qué vas a ver de tujera? ¿Qué vas a ver? El Tuba y Charayeta, originario de San José Salinas, Ejotrabo Ajaca, Díez Vázquez. Buenas noches, a ver, un aplauso para la quinceañera que te escuche. Buenas noches, a ver, un aplauso para la quinceañera que te escuche. Buenas noches, a ver, un aplauso para la quinceañera que te escuche. Buenas noches, a ver, un aplauso para la quinceañera que te escuche. ¡Adiós! Muy lejos atrás a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Es tratada en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Es el camino Que te apara Que no te iba a soltar Por el solcito mío Mis brazos son mías Que a mí nunca pensé Porque tengo todavía Vendrás conmigo Entre mi hermana Para mí es como recordar Desde mi hermana Todo el día Conmigo en el mar Para mí es como recordar Desde mi hermana Todo el día Que no te iba a soltar Y ya está ¡Gracias!